Música Sara Restrepo García hoy es un ejemplo para sus compañeros, pasó de perder dos años consecutivos y ser esa niña indisciplinada a convertirse en la creadora del mejor proyecto de investigación escolar en su municipio. El ambiente en el que yo convivía, hablando familiarmente y de pronto en el contexto en el que vivía no era muy sano, ¿cierto? Fue un cambio súper grande porque entre la relación con mi mamá cambió, con mis hermanos, con mi papá, ¿cierto? Porque trabajamos todo eso que venía desde casa. Pero no fue fácil cambiar, por su edad y su hoja de vida no la recibían en ningún colegio hasta que se encontró con la estrategia Caminando en Secundaria, que le dio la mano a ella y a otros 120 estudiantes. Son chicos en extraedad, es decir, en el grado sexto tengo 14 años, la edad regular sería 10, 11 años. Si vamos a educación para adultos debería tener 16. No es solo una estrategia, el secreto es formarlos para la vida, apoyarlos como en familia y no juzgarlos, sino reforzar sus valores como personas. Nos los robamos de la calle, su consumo ha disminuido, podemos decir que en todos los que tenían situación de consumo ha disminuido. Sara superó todas sus dificultades disciplinarias, ahora quiere ser negociadora internacional y promover el cambio. Quiero seguir siendo líder y quiero seguir mostrando a las diferentes instituciones de que así se puede, que de pronto una relación más estrecha con el alumno es lo que puede hacer el cambio. Gracias. 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 Gracias.